Bienvenidas y bienvenidos a todos. Es un placer, como siempre, estar aquí de nuevo con vosotros en este nuevo taller de la Escuela Corpomente. Yo soy Elisabeth Zildestre, soy la directora y hoy, como siempre, tenemos el placer de recibir a Martina. Martina, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? El placer es mío. Encantada de tenerte de nuevo con nosotros. Y hoy, sobre todo, porque vamos a hablar de un tema súper importante, que es la inflamación y cómo podemos ayudarnos a través de los hábitos, en especial de lo que comemos, de la alimentación, para evitar esos estados de inflamatorios, que a veces es aquello de que damos por normal, de que estamos más cansados, que no dormimos bien, que nos duele un poquito la cabeza, un poquito tenemos molestias digestivas, intestinales... Y bueno, son esos pequeños síntomas de que aprendemos a vivir con ellos y nos parece que son normales. Pero no es normal. Detrás de eso, ¿no? Pues nos están son esas señales que el cuerpo nos está diciendo que ahí hay algo que podemos mejorar. Y sobre todo, lo que Martina nos va a explicar, y creo que este es un mensaje muy potente, es que a través de nuestros hábitos, de lo que comemos y de otros hábitos que Martina nos va a contar, pues podemos realmente transformar nuestra salud y evitar estos estados preinflamatorios o inflamatorios que son siempre la antesala de muchas después de las patologías y de enfermedades y de esos estados de que nos vamos arrastrando cada día y no sabemos muy bien qué nos está pasando. Entonces, hoy nos vamos a centrar directamente en este tema, en la dieta antiinflamatoria. Y Martina nos va a explicar qué alimentos son los que tenemos que eliminar de la despensa, cuáles son los alimentos que tenemos que darles la bienvenida, también conocer un poco cuáles son esos síntomas que nos pueden dar esa alerta de que hay algo ahí que está pasando. Y bueno, hoy nos va a presentar también su método y su programa, porque ella es una gran experta. O sea, Martina, ella se va a presentar, pero es una colaboradora habitual de la revista Corpomente y de la escuela Corpomente, es autora de dos grandes cursos, el de perder peso y el de la dieta antiinflamatoria. Y espero que hoy, pues con todo lo que nos cuentes, seguro que nos ayuda muchísimo a poder mejorar nuestra salud. Ahora, Martina, bienvenida de nuevo, bienvenidos a todos los que veo que estáis entrando, súper bien. Y bueno, yo voy a desconectar también el audio para que tú puedas empezar. Cualquier cosita, pues ya volvemos a conectar contigo. Y deciros a todos que mientras Martina vaya contando, podéis dejar todas las dudas o las preguntas que queráis en el chat y cuando Martina termine su exposición dejaremos un espacio de tiempo para poder, ya que la tenemos, pues consultarle todas esas dudas que hayan quedado y todo lo que necesitemos. O sea, que lo podéis ir apuntando a través del chat. Así que nada, de nuevo, bienvenidos a todos y a todas. Y Martina, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, gracias Cuerpomente, gracias Elizabeth por esta confianza que tienes depositada en mí. Voy a compartir pantalla para que veamos la presentación. Vale, vamos a ver aquí, voy a darle a la presentación. Bueno, perfecto, perfecto, voy a minimizar un poco. Vale, pues bueno, muchas gracias, como decía, bienvenidas a, bienvenidos todos. El placer es mío. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que me encanta y me encuentro muy a gusto explicando. Y voy a presentarme también porque vamos a hablar de la dieta antiinflamatoria, pero antes me presentaré. Vale, vamos a estar hoy comentando acerca de qué es la inflamación, los síntomas. Como decía Elizabeth, algunos síntomas quedamos por normalizados, pero nos están dando información de que puede haber una inflamación crónica. Vale, beneficios de llevar unos hábitos antiinflamatorios, porque yo soy nutricionista, pero trabajo mucho con los hábitos y la importancia de los hábitos, que no todo es alimentación. Vale, entonces la alimentación antiinflamatoria, los productos que hemos de evitar, alimentos que hay que introducir, fijaros en la diferencia entre productos y alimentos, luego lo remarcaremos un poquito más, otros hábitos, como digo, y veremos una recetita energizante para esta alimentación antiinflamatoria. Me presento antes de nada, soy dietista, nutricionista, con una visión integrativa, diplomada por la Universidad de Barcelona, y como digo, trabajo desde una visión integrativa, porque además me he formado como fisioterapeuta, me he formado como acupuntura, aunque actualmente no estoy poniendo agujas, pero tengo toda esta visión de medicina tradicional china. Soy psiconeuroinmunóloga también, con lo cual esto también amplía esta visión, esta capacidad de ver a las personas de una forma integrativa, y bueno, he sido instructora de Pilates. Entonces, para mí, la actividad física, evidentemente la alimentación, la gestión emocional, forman parte de las herramientas, de los pilares, hay otros, pero estos sobre todo, forman parte de los pilares que uso en consulta para abordar las situaciones de salud de mis pacientes. Y como decía Elisabeth, desde hace muchos años ya, soy colaboradora habitual de la revista Cuerpo Mente, y soy la profe del curso online Dieta Antiinflamatoria y Pierde Peso de una Forma Sana, más autora de dos libros de la editorial integral, Desayunos Saludables y 100 Ideas para Viver Sin Plásticos. Entonces, nos metemos de lleno en la explicación de la inflamación, los alimentos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la inflamación? Hemos de entender que la inflamación es un proceso vital, indispensable y necesario para defender nuestro organismo, para reparar nuestro organismo, para renovar y adaptar los tejidos que se puedan haber dañado, y en la mayoría de casos, el proceso inflamatorio nos da la información de que estamos empezando a curarnos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que hay una torcedura, una picadura, una infección por un patógeno, hay una inflamación y se produce ahí una reparación, el organismo está dando información de que tiene que llegar ahí nutrientes, sangre, etcétera, para hacer una reparación, ¿de acuerdo? Entonces, esto, si todo funciona bien, se produce una inflamación en un lugar localizado de nuestro organismo, si nos hemos torzado, si nos hemos roto el tobillo, pues ahí se hincha, se nos pone el tobillo como una gota y ahí hay una respuesta inflamatoria indispensable, ¿de acuerdo? Y esto es lo que tiene que ser. Ahora bien, hay que tener en cuenta que puede haber otro tipo de inflamación, que es la inflamación crónica, porque lo que hemos visto hasta ahora es una inflamación aguda que produce en un sitio localizado de nuestro organismo, en la barriga si tenemos un patógeno o en el tobillo en este caso, pues produce enrojecimiento, hinchazón, dolor, ardor, ¿de acuerdo? Que son cuatro síntomas de que esto está inflamado y ahí es donde hay reparación. De hecho, este enrojecimiento, hinchazón, dolor, nos da la información de que está inflamado y eso es, de hecho, el término viene del latín y significa literalmente que aquella zona está en llamas, ¿de acuerdo? Y esto es lo que tiene que ser cuando es una inflamación aguda, pero como decía, a veces puede ocurrir que por la hipermeabilidad intestinal, por mala alimentación, por estrés, por muchísimos otros factores, que haya una inflamación crónica de bajo grado, que es cuando hay un proceso de inflamación que se vuelve crónico. Y actualmente se está viendo como estos procesos inflamatorios crónicos son la antesala de muchas enfermedades que sufrimos actualmente. Además, uno de los problemas de la inflamación crónica es que son lentos, que son procesos lentos, que son procesos silenciosos y que llega un punto en el que normalizamos sintomatología, situaciones de salud que no son enfermedades graves, pero nos están dando ahí información, ¿de acuerdo? Y acaban siendo peligrosos y dañinos para nuestra salud, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos sufriendo un proceso de este tipo de inflamación crónica? Uno de los principales síntomas que nos encontramos es el cansancio, la fatiga, ¿de acuerdo? Siempre en consulta pregunto, ¿y de energía cómo estás? ¿y de energía cómo te encuentras? ¿y cómo te levantas por la mañana? Porque lo normal es estar vital, lo normal es levantarnos por la mañana con ganas de hacer cosas. Habrá días que, por lo que sea, pues no habremos dormido tan bien, pero en general la dinámica es que tengamos energía. Que por la noche digamos cansadas también, ¿no? Hay una parte de normalidad. Si durante el día hemos estado haciendo cosas, pues por la noche nos apetece descansar. Pero es un tipo de fatiga que no estás teniendo energía para hacer tu vida diaria o todo te cuesta mucho o estás como esta sensación de arrastrarte. También el insomnio influye en la inflamación y la inflamación crónica influye en el insomnio por un tema del sistema inmunitario. Puede que haya dolor difuso, que haya mala recuperación muscular si hacemos algo de actividad física. Hay tendencia a tener el estado de ánimo bajo porque afecta a nivel intestinal. Es muy largo de explicar, pero esto nos puede dar pistas. Ansiedad, confusión mental, sensación de tener una nube y falta de concentración. Concentración también, dificultad en concentrarse, articulaciones sensibles porque hay procesos inflamatorios y al final las articulaciones sufren. Problemas digestivos, esto es muy muy común. Siempre que tengamos problemas digestivos es muy probable que haya una inflamación de base, ¿de acuerdo? Y aumento de peso. Actualmente el aumento de peso se considera que es un proceso de inflamación crónica. Y con una dieta, con una alimentación, con unos hábitos con efecto antiinflamatorio, en muchas ocasiones disminuimos de peso y regulamos nuestro peso. Además de regular, evidentemente, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿qué beneficios tiene llevar a cabo una dieta? Y dieta, hago un inciso aquí, dieta significa hábitos diarios. Dieta viene del latín diaita. Diaita es lo que hago a diario. Y me gusta hablar de una dieta antiinflamatoria con este concepto grande, integral, de hábitos de salud. Alimentación, actividad física, decisiones, gestión emocional, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hacemos una alimentación con efecto antiinflamatorio y llevamos a cabo estos hábitos saludables, ganaremos más vitalidad, sentiremos más energía, tendremos evidentemente menos cansancio, tendremos mejor recuperación muscular y aliviaremos el dolor articular, ¿de acuerdo? O este dolor difuso. Mejoramos el estado de ánimo. Esto lo veo continuamente en consulta. La gente que empieza a hacer una alimentación con efecto antiinflamatorio, hace más actividad física, etcétera, duerme mejor, la consecuencia es que tiene más ánimo, como tiene más ánimo y está mejor, también duerme mejor. Entonces, es un círculo virtuoso, ¿de acuerdo? Evidentemente, prevenimos la ansiedad, la depresión, regulamos el peso también, equilibramos colesterol y otros muchos parámetros analíticos que nos dan información de inflamación. Evidentemente, tendremos más memoria, prevendremos otras enfermedades como la diabetes, lesiones, bueno, todas estas, tenemos ahí un montón de beneficios, ¿de acuerdo? Que vienen gracias a llevar a cabo unos hábitos con efecto antiinflamatorio, ¿eh? Súper importante, porque a largo plazo, de la misma forma que la inflamación crónica de bajo grado favorece muchísimas enfermedades y situaciones de salud que damos por normales, cuando llevamos a cabo una alimentación con efecto antiinflamatorio, evidentemente, también mejoramos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de la alimentación, porque es un pilar, y la verdad que con alimentación podemos hacer muchísimo con efecto antiinflamatorio, ¿de acuerdo? Entonces, llevar una alimentación con alimentos antiinflamatorios, evidentemente, forma parte de un estilo de vida saludable. Habrá que, y yo soy muy pesada con esto, el dejen salir antes de entrar, habrá que sacar cosas de nuestra despensa, porque tenemos cosas en nuestra despensa, productos en nuestra despensa que favorecen la inflamación, ¿de acuerdo? Y en muchas ocasiones, ya haciendo esto, ya ganamos muchísimo, ¿de acuerdo? Y luego, evidentemente, si añadimos otros alimentos que tienen efecto antiinflamatorio, pues multiplicamos, ¿de acuerdo? Siempre que podamos, que la alimentación sea de temporada, de cercanía, ¿de acuerdo? Esto también es importante, que sean alimentos frescos, frescos, y siempre que podamos, que sean alimentos ecológicos para evitar pesticidas y sustancias tóxicas para nuestro organismo, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer una pincelada de aquellos productos, y fijaros que, insisto, para mí una cosa son productos, y para mí otra cosa son los alimentos, ¿de acuerdo? Los productos son procesados, sustancias que carecen de nutrientes, bueno, todos estos aspectos que hemos de sacar de nuestro día a día, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, considero que es importante retirar las harinas refinadas, ¿de acuerdo? Para dar paso a si usamos harinas que sean integrales, ¿de acuerdo? Con toda su fibra, con todos sus nutrientes. Entonces, evitar pan blanco, galletas, repostería, masas de pizzas, harinas refinadas en general, ¿de acuerdo? Luego también, azúcar y todos sus derivados. Desde mi punto de vista, es importantísimo que saquemos todo lo que son productos azucarados, y en muchas ocasiones también, pero es que van saliendo cosas aquí, rechazar, vale. En muchas ocasiones, es importante también tener en cuenta que encontramos azúcares en otros formatos que no vienen en los ingredientes como azúcar, ¿de acuerdo? Que vienen con otros nombres, ¿eh? Como matodextrinas, jarabes, todo esto hay que retirarlo porque promueven el hígado graso, la resistencia a la insulina, la hipermeabilidad intestinal, y estos tres factores, sobre todo la resistencia a la insulina y la hipermeabilidad intestinal, son causa de inflamación crónica de bajo grado, y a la vez, la inflamación crónica de bajo grado favorece resistencia a la insulina e hipermeabilidad intestinal, con lo cual, ahí tenemos muchas consecuencias, tenemos un círculo vicioso grave, ¿de acuerdo? Aparte de que ya sabemos que azúcar afecta microbiota bucal y microbiota intestinal. Solo de microbiota estaríamos dos horas hablando, ¿de acuerdo? Con lo cual, no voy a entrar más en esto, pero debemos de tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Alcohol no deja de ser un tóxico para nuestro organismo y debemos evitarlo, porque no ayuda a controlar la inflamación y además obliga a nuestro hígado a trabajar más, porque es un tóxico y el hígado lo que quiere es eliminarlo, y además favorece la deshidratación, no nos hidratan una cervecita después de hacer deporte. Y luego todos los productos procesados también son productos a evitar, porque tienen un valor nutricional muy bajo, yo siempre digo que nos llenan la barriga, pero no nos aportan nutrientes, ¿vale? Y en la mayoría de ocasiones llevan aditivos, llevan exceso de sal, aceites y grasas de mala calidad, llevan exceso de azúcares y derivados, etc. Entonces, en los aspectos, en los productos a evitar, hago hincapié en todo esto. Y sigo con las grasas hidrogenadas y parcialmente hidrogenadas que en las etiquetas de los alimentos lo veremos, ¿de acuerdo? Este tipo de grasas, nuestro cuerpo no lo reconoce como nutrientes, no lo reconoce como algo que nos alimenta, y entonces los almacena o los tiene que gestionar. Los almacena en nuestro tejido adiposo, en la grasa, ¿vale? O los tiene que gestionar, me refiero a que tiene que desintoxicarse, ¿de acuerdo? Con lo cual, tampoco favorece la salud ni la función hepática. Los lácteos también es algo que hemos de evitar, sobre todo de producción convencional, sobre todo los de vaca, porque contienen caseína, que es una proteína globular muy grande, que nuestro intestino no llega a hacer la digestión, con lo cual quedan trozos, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahí esto puede favorecer la hipermeabilidad intestinal. Y ya hemos mencionado que la hipermeabilidad intestinal es una de las causas de la inflamación crónica de bajo grado. Y desde mi punto de vista, y como en consulta veo mucha patología digestiva, etc., También me gusta evitar gluten. Hay quien tenemos un poquito de margen, pero podemos, y en muchas ocasiones invito, a usar otro tipo de alimentos que no lleven gluten. El gluten es una proteína también muy difícil de hacer la digestión. Y también quedan trozos y favorece la hipermeabilidad intestinal. Entonces, siempre que hay una inflamación crónica de bajo grado, hemos de evitar esta sustancia, porque podemos vivir perfectamente sin gluten, con una alimentación, con otros cereales, con otros alimentos, y no tener gluten en nuestra alimentación y en nuestro día a día. ¿De acuerdo? Esto también daría para mucho. Lo dejo ahí, pero tenerlo en cuenta. Y ahí ahora vienen todos los alimentos y nutrientes que hemos de, sí, introducir para llevar a cabo una alimentación con efecto antiinflamatorio. ¿De acuerdo? Entonces, se me pone una sorpresa en la boca porque soy muy fan de las verduras. Es verdad que hay personas que pueden estar en un momento en el que hay un sobrecrecimiento bacteriano y no estén tolerando verduras, pero esto se puede arreglar, se puede revertir y se puede reintroducir las verduras porque las verduras, sobre todo las verduras de color verde, las hojas verdes y todas las verduras de colores, sobre todo los morados, por ejemplo, son ricas en antioxidantes, en sustancias que ayudan a combatir la inflamación. ¿De acuerdo? Con lo cual, a largo plazo, hemos de ampliar el abanico de hortalizas, de verduras, de frutas, de este tipo de alimentos para mejorar esta densidad nutricional que ayudará a disminuir la inflamación crónica de nuestro organismo. Hemos de optar por producto fresco, siempre que podamos, por producto de temporada, de proximidad. Si podemos también escoger cultivo ecológico para, como decía antes, evitar pesticidas que son tóxicos y tienen graves problemas para la salud. ¿De acuerdo? Y dentro de las verduras y las frutas, en el curso de dieta antiinflamatoria, profundizo mucho más en esto, pero hoy quiero destacar las crucíferas, que son toda la familia de las coles, ¿de acuerdo? Que son súper interesantes a nivel hepático, a nivel antioxidante, a nivel antiinflamatorio, etc. La cebolla, toda la familia de las cebollas, los puerros, los ajos, etc. Y el aguacate, que es una fruta que lleva grasas muy saludables, grasas del tipo omega-9. ¿De acuerdo? Con lo cual es muy interesante también con este efecto antiinflamatorio. ¿De acuerdo? Así que garantizamos una ingesta de alimentos que no solo producen inflamación, sino que son ricos en sustancias con efecto antiinflamatorio. ¿Vale? Bien, seguimos con otros alimentos, como son las legumbres y cereales, que son alimentos que nos vienen bien para cuidar la microbiota intestinal. Es verdad que hemos de garantizar que siempre que podamos usar estos alimentos en grano, ¿de acuerdo? En lugar de harina o si usamos la harina, que sea de forma integral, ¿de acuerdo? Pero nos van a venir bien, bien cocinados y bien preparados para cuidar la microbiota intestinal. Con lo cual, esto es interesante, ¿de acuerdo? Aportan fibra, como digo, y ayuda a la microbiota intestinal. Y después también muchos de ellos son ricos en minerales y en sustancias antioxidantes. Que esto es también muy interesante porque todo lo que tiene efecto antioxidante, tiene efecto antiinflamatorio, ¿de acuerdo? Bien, y lo que decíamos antes, buscar cereales que sean sin gluten, ¿de acuerdo? Que no lleven esta sustancia y podemos optar por quinoa, por tef, por trigo sabaceno, por arroz, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay otras opciones, ¿de acuerdo? Yo soy muy fan del trigo sabaceno, ¿eh? Es muy interesante y a nivel de medicina tradicional china también es muy interesante. Y uno de los aspectos que me encanta destacar con efecto antiinflamatorio son las grasas saludables, ¿de acuerdo? Las grasas saludables hemos de perderles el miedo porque tienen un efecto muy importante antiinflamatorio. Entonces, estamos hablando del aceite de oliva virgen extra, evidentemente, que además en nuestra latitud tenemos aceite de oliva virgen muy bueno, ¿de acuerdo? Y este hay que introducirlo a diario y hemos de perder el miedo a introducir este tipo de grasa. También podemos usar semillas de lino y de chía, que además son una fuente de fibra cuando las dejamos remojar, que para mí es la mejor forma de usarlas. Entonces, aunque aprovecharemos mejor sus grasas si las molemos, ¿de acuerdo? Esto en el curso está explicado. Luego también semillas de girasol, de calabaza o semillas de sésamo, frutos secos, los aguacates, como decía, aceite de coco virgen, el guí y el pescado azul para las personas que hagan una alimentación omnívora. También aquí podemos añadir las aceitunas, ¿de acuerdo? Las aceitunas con las que hacemos el aceite de oliva, pues evidentemente las aceitunas también las podemos añadir como fuente de grasas saludables, ¿de acuerdo? Y son esenciales para una dieta, en una dieta con efecto antiinflamatorio, ¿de acuerdo? Fijaros en esta diapositiva que hemos puesto frutos rojos, ¿vale? Estos colores, como decía antes, son antioxidantes, ¿eh? Estos arándanos, ¿de acuerdo? Fijaros, es preciosa esta foto y muy adecuada en cuanto a alimentación antiinflamatoria. Entonces, aquí hablamos de los alimentos prebióticos. Los alimentos prebióticos son aquellos alimentos que llevan fibra y que alimentan nuestra microbiota. Siempre que cuidemos nuestra microbiota, estamos cuidando nuestra hipermeabilidad intestinal, nuestro intestino y favoreciendo procesos antiinflamatorios para nuestro organismo. Entonces, las verduras, las hortalizas, las frutas, las legumbres, los cereales integrales que sí siempre pueden ser en grano mejor, las semillas mucilaginosas que son el lino y la chía remojadas, el plátano macho y la patata cocida y enfriada y alimentos ricos en sustancias antioxidantes son muy interesantes como prebióticos. Todos ellos llevan diferentes tipos de fibra que favorecen el buen funcionamiento de nuestro intestino, ¿de acuerdo? Y alimentan a las bacterias que ya están viviendo en nuestro intestino. Y luego tenemos los alimentos probióticos que son el kefir, el kombucha, el chukruti, el kimchi, bueno, quizá algunos de ellos no los conocéis, pero son los alimentos que ya están fermentados. Son aquellos alimentos que aportan bacterias en nuestro organismo. Y además, el proceso de fermentación tiene sus ventajas también y ayuda a mejorar las digestiones, ¿de acuerdo? Por sus ácidos orgánicos, etcétera. Bien. Otros hábitos para ganar vitalidad. A través de esta página web en cursocm.com barra plan guión anti, apuntaros este enlace, podréis descargaros de forma gratuita el plan para un día antiinflamatorio, ¿de acuerdo? Es un ebook con 10 hábitos saludables, 10, 10 hábitos saludables, ¿de acuerdo? Con el menú de un día, con recetas antiinflamatorias y con una videoclase con todos los beneficios, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos hacer hincapié en que hemos de trabajar con otros hábitos, además de la alimentación, ¿de acuerdo? Porque lo que decíamos antes, practicar actividad física, la gestión emocional y sobre todo también la gestión del estrés, son muy interesantes para rebajar los niveles de hipermeabilidad intestinal, mejorar la resistencia a la insulina, gestionar también los horarios de descanso y el respeto por el ciclo circadiano, etcétera, es básico también como hábito para rebajar niveles de inflamación, ¿de acuerdo? Mientras dormimos, nuestro sistema inmunitario se activa y si tenemos procesos inflamatorios, siempre, siempre está activado nuestro sistema inmunitario, entonces, esto favorece el insomnio, en cambio, cuando hacemos cambios, mejoramos el sueño y también mejoramos los procesos inflamatorios, favoreciendo este proceso antiinflamatorio, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos unas lentejas con espinacas, ¿de acuerdo? Unas lentejas caviar que son pequeñitas, ¿vale? Con espinacas y con verduras, ajo, con este efecto antiinflamatorio, el ajo es de la familia de las cebollas que comentábamos anteriormente, es una receta que lleva cúrcuma, que es una especie, bueno, es la especie más conocida con efecto antiinflamatorio, hay otras hierbas aromáticas que se pueden usar, ¿vale? Como el romero, el orégano, el tomillo, todo esto también, pero además la cúrcuma da un saborcito muy, muy rico, ¿de acuerdo? Y tenéis ahí la preparación de estas lentejas con espinacas súper nutritivas. Bien, vamos a explicar la segunda edición del programa online dieta antiinflamatoria, que, bueno, que he preparado y que es un programa, fijaros que dieta antiinflamatoria, he mencionado antes que es un conjunto de hábitos que llevamos a cabo de forma diaria, ¿de acuerdo? Diaita, y este programa, hemos puesto programa porque incluye muchos aspectos a tener en cuenta para gozar de una vida antiinflamatoria, ¿de acuerdo? Entonces, este programa online contiene tres semanas de acompañamiento conmigo para resolver dudas en directo a través de tres sesiones, ¿de acuerdo? Vosotros podréis dejar vuestras dudas y haremos sesiones en directo conmigo el 14, el 21 y el 28 de febrero a las 7, ¿de acuerdo? Todas estas sesiones quedarán grabadas para las personas que os apuntéis al programa para que lo podáis ver a posteriori, ¿de acuerdo? Es un curso completo que contiene 16 videoclases con 70 minutos de información con efecto antiinflamatorio en los que estamos abordando todos estos aspectos que hemos mencionado hoy. Tiene bonos, tiene recetas descargables, tiene un menú, tiene un calendario anual para saber cuándo es la temporalidad de las frutas y las verduras, tiene una lista de la compra para poder preparar nuestro menú, ¿de acuerdo? Y hay también, y porque lo considero muy importante dentro de este programa y para favorecer este proceso antiinflamatorio, ejercicios de meditación, una clase de pilates, ejercicios de fuerza, que esto es básico también, ¿de acuerdo? Y es un programa online que vas a tener acceso ilimitado. Una vez hayan pasado las sesiones de acompañamiento, tú podrás acceder al programa siempre que quieras, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es una maravilla y es un programa en el que amplío todos estos aspectos, ¿no? Lo que produce inflamación, todo lo que hay que sacar de nuestra despensa y todo lo que hay que añadir, ¿de acuerdo? Ampliando todos estos aspectos, ¿de acuerdo? Hay descargables, como decía, bonus extra, que en formato descargable, que son, pues, menús con 90 recetas con efecto antiinflamatorio, además, un ebook con 30 recetas deliciosas, saludables y fáciles de llevar a cabo, ¿de acuerdo? Al principio parecen muy difíciles y al principio parece imposible, pero cuando empiezas, te pones, te das la oportunidad de hacer cosas diferentes, son recetas asequibles, ¿de acuerdo? Un ebook con los apuntes de 83 páginas y, como decía antes también, el calendario anual de frutas y verduras de temporada. Bien, hay que aprovechar porque hasta el martes 31 de enero, hasta final de mes, este programa está con un 55% de descuento. Una maravilla, ¿de acuerdo? Y si ahora quieres profundizar en cómo llevar a cabo una alimentación, una dieta, unos hábitos con efecto antiinflamatorio, es el momento de ponerlo en práctica, de verdad, que es una oportunidad y que merece mucho la alegría invertir ahora en el programa para ampliar más información, para darte cuenta que algunos aspectos de salud, algunas situaciones de salud que no acaban siendo una enfermedad, que los normalizamos, pueden mejorar. Y puedes mejorar tu calidad de vida a corto y a largo plazo, porque además, si te das la oportunidad de empezar con las recetas, aunque no lo hagas al 100%, pero vas incorporando pequeños aspectos, es muy probable que notes beneficios desde muy al principio de llevarlo a cabo. Y esto es una ventaja porque el cuerpo es agradecido, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo creo que merece mucho la alegría invertir en este programa, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el enlace cursocm.com barra programa, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis estos días para apuntaros con este descuento de un 55%, ¿de acuerdo? Y si ya hiciste el programa, puedes apuntarte por 39,95 euros, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os vuelvo a poner la pantalla, ¿vale? Por si alguien quiere acabar de apuntar, ahí, ¿vale? Y así lo tenéis. Martina, muchísimas gracias. ¿Se han entendido bien? ¿Ha quedado más o menos claro? Sí, ha quedado clarísimo. En algún momento alguien ha tenido problemas de conexión, pero como esta sesión va a quedar grabada y la vais a recibir todos mañana, pues podréis escucharla mucho mejor. Mira, te voy a pasar alguna de las preguntas que nos han hecho. Y una tiene que ver con los gases. Si los gases son realmente un síntoma de que hay algún problema inflamatorio. Depende de la cantidad de gases. Depende de la cantidad de gases. Porque siempre que tengamos gases después de una comida y nos pase todos los días, que tengamos gases un día a la semana y tengamos unos gases después de comer unas legumbres que quizá no estaban bien cocidas o hemos comido más deprisa, ¿de acuerdo? Pues esto, bueno, podría ser normal. Pero tener gases siempre, esto no es normal. No es normal. Claro, hay alguien que nos decía, a mí me pasa normalmente después de cenar por la noche, por ejemplo. Esta era otra de las preguntas. Y otra de las preguntas era la asociación con las crucíferas. Sí, las crucíferas son maravillosas a nivel de efecto antiinflamatorio. Pero es verdad que hay personas que les dan gases. Entonces, ¿truquitos para esto? Pues cocinarlas con plantas carminativas, por ejemplo, con laurel, ¿de acuerdo? Con anís verde, todo esto ayuda a que sean más digestivas. Y para mí, y en esto soy muy pesada, es vigilar un poco las cantidades. Que a veces ponemos mucha cantidad y quizá nuestro intestino está en un momento en el que no tolera tanta cantidad. Y siempre, siempre, siempre masticar, 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 ¿vale? Es muy importante, sí. Sí, esto es muy importante. La digestión empieza por la boca, entonces es muy importante cómo no, después si hay gases o no, el si masticamos. Exacto. Otra pregunta, mira, una persona que nos dice que está en la etapa de la menopausia y que todos los síntomas que tú has comentado asociados a la inflamación, pues que le suenan mucho, que son ellos, pero que además piensa que lleva una dieta, una alimentación saludable, que hace ejercicio, que es positiva, pero en cambio no descansa bien por la noche, se levanta muy cansada y agotada. Entonces, bueno, supongo, no sé si es una pregunta o simplemente por si le puedes comentar algo por el hecho de este descanso. Sí, primero de todo decir que en partes, hay una parte de normalidad que cuando hay un cambio hormonal de esta magnitud que por la que pasamos las mujeres, iba a decir que sufrimos las mujeres, pero tampoco me gusta esta palabra, sino que pasamos las mujeres por este proceso, pues hay una parte de normalidad, ¿vale? Porque bajan los estrógenos, baja la testosterona también, ¿de acuerdo? Entonces es más fácil que ocurra esto, ¿de acuerdo? Que tengamos cansancio, es muy probable que haya un proceso inflamatorio, habría que revisar también si realmente la alimentación es saludable o no, si está poniendo bastantes grasas, omega 3 también, ¿vale? Ver también qué tipo de ejercicio hace y si se recupera bien a nivel muscular o no. Bueno, habría algunos matices que saber de ella, pero hay una parte de normalidad en este proceso de menopausia, ¿vale? Preguntas más concretas, por ejemplo, sobre la miel. Si se puede comer miel cuando haces una alimentación más antiinflamatoria. Si se come miel, yo con el alcohol y el azúcar soy bastante radical, bastante estricta. Si se come miel, tiene que ser miel cruda, ¿de acuerdo? No miel que haya sido procesada, que haya súper líquida, no. Tiene que ser miel cruda, que queda bastante sólida, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista es algo totalmente prescindible. No hace falta comer miel. ¿Que te apetece mucho comer miel de vez en cuando? Bueno, ¿que haces mucha actividad física y hay mucho desgaste, etcétera? Bueno, habría que ver el resto de la alimentación y se puede valorar. Pero es algo totalmente prescindible. Además, en muchas ocasiones, y esto en una de las sesiones del año pasado, del curso del año pasado salió, en muchas ocasiones os invito a trabajar las papilas gustativas y a no depender de tanto dulce, a no necesitar tanto sabor dulce para satisfacer, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es otra invitación. A ver, nos has hablado de las grasas, de la importancia de tomar grasas y de las grasas hidrogenadas. Si nos puedes poner algún ejemplo de grasas hidrogenadas. La margarina. La margarina es el ejemplo de grasa hidrogenada. Una grasa hidrogenada es una grasa a la que han modificado, han añadido hidrógenos y han convertido una grasa que estaba en forma líquida a temperatura ambiente para que sea sólida o semisólida a temperatura ambiente, ¿no? Y esta modificación no es nada saludable. Entonces, la margarina es un ejemplo de esta hidrogenación de esta grasa. Entonces, yo prefiero que consumamos un guí, una mantequilla clarificada para quien haga una dieta antiinflamatoria, perdón, omnívora, ¿vale? O consuma algún lácteo de calidad o que se tome otro tipo de grasa como olivada, aguacate, aceite de oliva, aceite de coco virgen, ¿de acuerdo? Aunque no es de nuestra latitud y a veces no me gusta recomendarlo, pero tenerlo en cuenta que hay otras cosas. Perfecto. A ver, nos piden la opinión que tienes sobre la dieta baja en carbohidratos, la dieta keto, para trabajar la inflamación, o sea, la que es vendida como antiinflamatoria saludable. Sí. Desde el punto de vista de una alimentación keto nos puede vivir en un momento concreto, en una fase terapéutica específica, pero a largo plazo no soy partidaria de una dieta keto, ¿vale? Esto por un lado. Por otro lado, esto no significa que no sea partidaria de una alimentación bajita en hidratos de carbono y saber muy bien qué tipo de hidratos de carbono ponemos, cuántas raciones de fruta ponemos en la alimentación, también según la actividad física. Si ponemos hidratos de carbono que hayan sido cocinados y enfriados porque son almidón resistente, entonces no es lo mismo, no se absorbe igual, ¿vale? Entonces, sí soy partidaria de una alimentación regulada, iba a decir controlada, tampoco me gusta la palabra, una alimentación regulada en hidratos de carbono, escoger muy bien qué fuentes de hidratos de carbono añadimos en nuestro día a día, pero una keto sostenida a largo plazo tampoco soy partidaria, y menos en mujeres, a nivel hormonal, no me acaba de gustar. Perfecto. Pasamos al gluten, Martina, que también nos has hablado, ¿no? Que nos aconsejabas apartarlo un poquito. Entonces nos preguntan, ¿el pan de espelta tiene mucho gluten? Bien, el pan de espelta tiene gluten, porque la espelta es un tipo de gluten, es un tipo de trigo, como el centeno, por ejemplo, y como consecuencia tiene gluten. Ahora bien, siempre que escojamos un pan de masa madre, parte del gluten se habrá metabolizado durante el proceso de fermentación, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que escojamos un pan que haya sido fermentado 24 horas con una masa madre, con una levadura masa madre, será mucho más digestivo y contendrá menos gluten. En según qué situaciones de salud, yo igualmente saco la espelta. Y en según qué situaciones, lo mantengo, de forma, pues no para tomarlo todos los días, pero sí, pues yo qué sé, pues el fin de semana me hago una tostadita de pan de espelta, de masa madre, integral, etc. Entonces, bueno, tenemos un poquito de masa para según quién. Vas equilibrando. Bueno, esto enlaza con otra pregunta que nos hacían, si los cereales llevan gluten y cómo usarlos sin pasarnos con el gluten. No todos los cereales llevan gluten. En la presentación lo he mencionado. Tenemos el trigo saraceno, la quinoa, el tef, el arroz, que estos son cereales que de naturaleza no tienen gluten, ¿de acuerdo? Y para mí son los que hay que priorizar, ¿de acuerdo? A veces caemos en la equivocación de ir a buscar mucho maíz cuando sacamos el gluten, ¿de acuerdo? Entonces, hemos de intentar también evitar mucho el maíz porque también tiene un efecto inflamatorio a pesar de que no tiene gluten. Bueno, aquí he lido un poco y no he respondido a la pregunta. Habría que regular un poquito en cuanto a frecuencia sobre todo, ¿de acuerdo? Podemos prescindir perfectamente del gluten y yo, si alguien toma gluten, pues lo tomaría como de forma ocasional, ¿no? Cuando fuera de tu casa, pues vas a casa de alguien y no puedes evitar tomar gluten, pues ahí lo tomas. Pero si tú estás en casa, tú puedes mantener perfectamente una alimentación sin gluten, ¿de acuerdo? Mientras no haya una celiaquía diagnosticada, y esto ya entraríamos en temas más complicados, ¿eh? Pero podemos seguir una alimentación sin gluten aunque haya alguna traza de gluten, ¿de acuerdo? Los celíacos no, ¿eh? Y ahí entraríamos en otra discusión. Sí, es otro campo totalmente. Martina, en relación a los alimentos, han salido las solanáceas también. Nos preguntan, claro, si son inflamatorias. Sí, las solanáceas tienen un efecto inflamatorio, ¿de acuerdo? Pero podemos ver cómo las podemos consumir, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tomate es una solanácea y es muy rico en licopeno, que es un antioxidante, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos el tomate, por ejemplo, disminuye mucho la solanácea cuando lo pelamos y cuando lo cocinamos. Y si además lo cocinamos con aceite de oliva, como el licopeno es liposoluble, ahí multiplicamos el efecto. ¿Cuándo usar el tomate, por ejemplo? ¿O cuándo usar las solanáceas? Pues más en verano, ¿no? En la latitud peninsular, ¿eh? ¿Vale? Que los que nos ven en México y eso tienen otras, ¿vale? Pero en verano es momento de usar, si no nos sientan muy mal, si no tenemos muchos dolores articulares, que para dolores articulares sí que soy un poco más estricta, en verano es cuando podemos usar las berenjenas, los pimientos, y siempre disminuiremos la solanina cuando cocinemos y cuando pelemos, ¿de acuerdo? Entonces, si pelamos y cocinamos, disminuye mucho esta solanina. Y soy muy partidaria y aprovecho para decir que soy muy partidaria de que haya rotación, de que haya rotación de alimentos. Si todos los días tomemos tomate, mal. Si todos los días tomamos berenjena, mal. En cambio, podemos hacer mucha rotación. Y eso no significa que no los podamos comer, significa que hemos de comer de todo. De todas las personas. Ahí está la base. A ver, una pregunta muy concreta para una persona que tiene problemas de reflujo y de gastritis y nos preguntas si el ajo, la cebolla, las crucíferas y la pasta integral las se recomiendan. Claro, depende del momento en el que estés. Quizá hemos de resolver esta gastritis, este reflujo y ver cómo te sienta la cebolla cruda, el ajo, porque si no te sienta bien, no te va a servir. No te va a servir, porque no vas a poder sostener este tipo de alimentos. Entonces, hay que resolver la gastritis, hay que ver qué pasa con este reflujo y a partir de ahí ya pondremos, pero hemos de resolver la base. Claro. Dos alimentos que van siempre juntos, Martina, la cúrcuma y la pimienta, siempre. Sí, sí. Y añado dos aspectos más para la cúrcuma. Cúrcuma siempre con pimienta, lo hemos dicho, y cocción y grasa. La cúrcuma, cuando por ejemplo la usamos rayada directamente encima de la verdura o cuando la tenemos en polvo y nos la ponemos directamente cuando ya tenemos el plato servido, ahí le añadimos un chorrito de aceite y un poquito de pimienta y se absorbe algo mejor. Pero lo ideal es que la cúrcuma tenga, además de la pimienta y un poquito de grasa, un poquito de cocción. Si hacemos una crema de verduras, pues añadimos la cúrcuma en los cinco últimos minutos de cocción. La cúrcuma, un toque de pimienta y un chorrito extra de aceite, ¿vale? Y ahí esto hará que se favorezca. Y en ocasiones tengo que dar suplementación, ¿eh? Perfecto. A ver, más preguntas. ¿A cuánto tiempo, Martina, tienen que estar en remojo las semillas que son mucilaginosas? Mínimo cuatro horas. Yo las dejo toda la noche. Al día siguiente me las quiero comer, yo por la noche las dejo en remojo. Y así el día siguiente las tienes preparadas. Si las tengo preparadas y no me tengo que acordar, ostras, a media tarde, a media mañana. No, de una noche para otra y ya está. Mira, otra pregunta interesante que nos dicen, si las personas que tienen alguna enfermedad de tipo autoinmune, si siempre están en estado de inflamación. La autoinmunidad es la manifestación más clara de inflamación crónica de bajo grado. Entonces, hay que intervenir con dieta, ver analítica, quizá poner suplementación, hábitos saludables, antiinflamatorios. Y no se puede revertir o algunas sí, algunas no, es que depende, es que esto no me mojo porque depende mucho, ¿vale? Pero sí, con una autoinmunidad hay esta inflamación crónica de bajo grado que requiere de una dieta, unos hábitos antiinflamatorios. Regulares en el tiempo, claro. Sí, sí, más que nunca, ¿no? En estos casos. Exacto, gluten fuera, depende del tipo de autoinmunidad, si es de tipo artritis, solanáceas fuera, sí, sí. Hay una pregunta que nos dicen, ¿cómo estimular el nervio vago y si recomiendas el uso de suplementos? Para estimular el nervio vago no conozco suplementos, no sé si se refiere a esto. Para estimular el nervio vago, cantar, bostezar, bailar, relacionarse con las amigas y los amigos y estirarse boca arriba con el trasero pegado a la pared y las piernas arriba, eso también ayuda. Pero en general, todas las cosas que nos produzcan placer y relajación estimulan el nervio vago, entonces bailar, cantar, charlar, compartir, hacer gárgaras también, hacer gárgaras también nos estimula el nervio vago, ¿vale? Estas cosas estimulan el nervio vago, súper interesante, ¿no? Porque nos relaja, ¿no? Cada uno sabe, eso que nos relaja es lo que hace que predomine... Exacto, es un nervio que, si no recuerdo mal, es el décimo par craneal, ¿vale? Es un nervio que sale del cerebro y pasa por todos los órganos del tórax, ¿vale? Y tiene terminaciones en el sistema digestivo y es la conexión entre cerebro y sistema digestivo, ¿vale? Y hay tanta conexión de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces seguro que habéis experimentado nervios, lo que sea, con sistema digestivo, ¿vale? Pues es polinervio vago, entonces regular, estimular el nervio vago nos favorece el sistema nervioso parasimpático, el de la relajación, el del descanso, el de la calma, ¿vale? Resumido. Bueno, hay una pregunta que ya la hemos respondido un poco, ¿eh? Teres Tesa que nos dice, si no hay intolerancia al gluten, si es conveniente eliminarlo completamente. Creo que Martina ya nos ha comentado, pero bueno, si quieres hacer alguna puntualización. Si no hay intolerancia al gluten, no se tiene por qué eliminar del todo, ¿de acuerdo? Esto hay que ir con cuidado. Pero sí que es verdad que puedes reducir un poquito el gluten y consumir pan de espelda, pan de kamut, que aún tiene menos gluten, hacerte pan de trigo sarraceno en casa, cultivar otras, consumir otros alimentos que no tengan gluten. Pero estrictamente necesario tampoco es. Ahí está. A ver, para la resistencia a la insulina, Martina, ¿hay algún alimento que recomiendas para sensibilizar la insulina? Vinagre, vinagre de manzana. Una o dos cucharadas al día de vinagre de manzana en ayunas con un poquito de agua. Y yo a veces lo que hago es una cucharada en ayunas y luego otra cucharada me la reservo para alinear la ensalada de mediodía. Ahora está, ¿no? Está muy de moda ahora, ¿no? El tema este de... Se ha divulgado mucho este tema. Y actividad física de fuerza, ¿eh? ¿Vale? Que muchas veces nos fijamos como únicamente en los alimentos y esto, pero hay que poner, hay que hacer hincapié, los músculos consumen glucosa. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más deporte, más mejora la resistencia a la insulina. Bueno, tenemos un par de preguntas, Martina, en relación al hipotiroidismo y a Hashimoto. Y nos preguntan eso, si las crucíferas las recomiendas y los cereales. Hashimoto es autoinmunidad. ¿De acuerdo? Entonces, gluten fuera seguro. Cereales depende. Depende del momento en el que se esté, depende de si hay una función tiroidea controlada o no, regulada, medicación o no, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Además que a veces hacemos mucho hincapié en que los cereales son la única fuente de hidratos de carbono y no, hay otras fuentes de hidratos de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, podemos trabajar con otras fuentes de hidratos. Y la otra pregunta era, ¿cereales y las crucíferas? Las crucíferas, sí. Las crucíferas, no tomarlas en grandes cantidades y no tomarlas crudas. ¿De acuerdo? Hacer el arroz de coliflor crudo, no. Se tiene que cocinar. ¿De acuerdo? Entonces, ya disminuye mucho esta actividad que tienen bocíógena. ¿Y este tipo de método de programa antiinflamatorio nos sirve para adelgazar? Es muy probable que la consecuencia sea algo de pérdida de peso. Porque a la que retiramos procesados y hacemos una alimentación antiinflamatoria, en muchas ocasiones mejora la microbiota y esto también tiene relación con el peso. Nos deshinchamos, también tiene relación con el peso. Y es probable que estrictamente esta alimentación no tiene por qué servir para perder peso. ¿De acuerdo? Pero la consecuencia puede ser que perdamos peso y nos deshinchemos. ¿De acuerdo? O quizá en báscula no tengamos tanto la sensación de que bajamos de peso, pero en cambio sí que necesitemos un agujero más en el cinturón, por ejemplo. Bueno, hay preguntas sobre la avena, si tiene mucho gluten, si la integral bio en grano es mejor. La avena es un cereal que tiene, propiamente no tiene gluten, pero sí que hay una parte de una proteína que es bastante difícil de digerir y que según que personas intolerantes al gluten no toleramos. Sí que hay avena certificada sin gluten, porque no se ha procesado en fábricas con gluten, pero puede que haya personas que igualmente no toleren. ¿De acuerdo? Bueno, y bueno, hay más preguntas sobre hipotipo y... Ay, que no me salió. ¿Hipotipo y hipotipo 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 y hipotipo. ¿Qué no? Mejor los fermentados, ¿vale? Y se pueden añadir en pequeñas cantidades. Entonces ahí ya tendríamos una fuente de calcio, pero en general el calcio no es el problema. Tenemos muchos alimentos que tienen calcio. Nos hemos de preocupar por el magnesio, por la vitamina K, por la vitamina D, ¿de acuerdo? Entonces, en general, por ejemplo, las crucíferas son ricas en calcio y en magnesio. El sésamo es rico en calcio y en magnesio. Para quien coma sardinas, pues la sardinita en conserva, si se come la espina, ahí tenemos fuente de calcio. La hoja verde, en general, son ricas en calcio. ¿De acuerdo? Entonces, el calcio no es el problema, aunque no pongamos lácteos. Ahí está. O sea, hay muchas fuentes, ¿no? A ver, una de las últimas ya preguntas sobre el aceite de... A ver, el aceite de lino y de chía en crudo, si lo recomiendas. Y si sabes por qué el de chía no se pueden tomar más de dos gramos al día. Es una pregunta muy concreta sobre la chía. Sí, no sé por qué no se pueden tomar más de dos gramos de aceite de chía al día. Y sí, siempre, siempre, siempre. Sí consumimos, que para mí la prioridad será consumir semillas de chía y de lino molidas, ¿de acuerdo? No consumir propiamente el aceite de chía y de lino, aunque los consumamos crudos, ¿de acuerdo? En aceite, yo prefiero el aceite de oliva virgen extra, que aguanta mejor la temperatura y que es de nuestra latitud. Si consumimos aceite de chía y de lino, siempre en crudo, de forma ocasional. Son más ricos en omega-6, entonces tampoco son menos estables, ¿de acuerdo? Entonces, yo tiraría más por las semillas, ¿vale? Aunque a veces sí lo podemos usar porque nos gusta el sabor, pero de forma ocasional. Vale, a ver, para no dejar a nadie sin responder. Bueno, sí, si la fibromialgia es bueno retirar el gluten. En muchos casos, tengo muchas pacientes con fibromialgia y retiramos gluten. Reducimos mucho la cantidad. La cantidad, muy bien. Y luego ya sobre la leche. Si tomamos leche, aunque sea desnatada, y vamos directamente al baño, ¿eso significa que somos intolerantes a la lactosa? Si solo has tomado leche, sí. Sí. Es muy probable que sea eso, ¿eh? Fíjate en si tomas café con leche, que a veces también es el café, no sé. Ya, es verdad, es verdad que también es el café. Y la leche desnatada, bueno, claro, tiene la proteína y tiene la lactosa igualmente, aunque sea desnatada. Hay otras cosas, hay alimentos mucho más interesantes que la leche desnatada, ¿eh? Totalmente. Bueno, ahí también te preguntan, ¿no? ¿Qué alimento puedo tomar si soy intolerante a la lactosa? ¡Buf! Hay muchísimos, claro. Hay muchísimos, sí, sí, sí. Esto, sí, sí. Es que estaríamos tres horas aquí, ¿eh? Bueno, pues si os parece, dejamos aquí la sesión de hoy. Martín, ha sido un placer tenerte, que nos cuentes todo tu método, este programa online de Dientan de Inflamatoria. Mañana vais a recibir un correo electrónico, los que estáis aquí y los que no habéis podido asistir, pero os habéis apuntado a este taller de hoy, con toda la presentación, o sea que la podéis volver a escuchar y podéis ver. Os pasaremos esta receta para que podáis hacerla y practicarla. Y nada, ya sabéis, este programa lo tenéis abierto hasta el día 31. Y yo creo que lo importante es que no es un curso online más, ¿no? Que tú haces desde casa cuando te apetece, sino que vamos a tener a Martina durante tres semanas seguidas con nosotros en una sesión abierta para realmente hacer todas esas dudas y seguir ese proceso mientras vamos implementando cada uno en nuestro día a día, pues todo el programa para eso, para sentirnos más vitales, más energéticos y sin esos síntomas y dolores y estar mejor. O sea que estáis invitados a todos a participar. Y nada, un placer como siempre. Martina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Y gracias a todos. Y nada, recibe en el chat, muchísimas gracias Martina, o sea que te las paso así, ¿no? De todos los participantes. Sí, lo voy viendo en el chat, voy viendo. Lo vas viendo, perfecto. Un abrazo para todos y hasta la próxima. Gracias. Chao. Adiós.